Invitan al Radio Maratón y Juguetón 2023. La presidenta del DIF Estatal de Durango, Marisol Rosso, convocó a la sociedad a donar juguetes no bélicos y sin pilas para dibujar una sonrisa a niños y niñas de todos los municipios en esta próxima Navidad. Ver una dinámica completamente distinta en este Radio Maratón número 24. Arrancamos desde las 8 de la mañana y van a sumarse también diferentes medios de comunicación. Por lo tanto, yo de verdad y de todo corazón les agradezco a todos y a todos los medios de comunicación que siempre aportan ese granito de arena para invitar a la sociedad, a las familias enteras, porque esta es la esencia del Radio Maratón, de las familias. Ahorita recordábamos varios de nosotros que muchos nos llevaban de chiquitos con los hermanos, con los primos, ir acompañados de los abuelos, de los papás y donar desde un juguete hasta una bolsa llena de juguetes. Hoy estamos invitando a todas las familias de Durango que se puedan sumar a llevar juguetes no de pilas, no bélicos y por supuesto que sean juguetes entregados con mucho corazón. Que incluso en muchas ocasiones nos ha tocado ver el año pasado que entregaban bolsas de juguetes y los niños les escribían mensajes de Feliz Navidad a los niños, porque estos juguetes se van hasta el último rincón del estado de Durango. Ahí es cuando entra toda la familia, tanto de gobierno del estado como de DIF estatal, de poder llevar aguinaldos y juguetes a los más de 250 mil niños que estamos entregando estos juguetes esta Navidad. Tendremos diferentes actividades durante todo el día en la Plaza Cuarto Centenario, va a haber presentaciones artísticas de las rondallas de las universidades, se van a presentar diferentes grupos artísticos, vamos a tener por primera vez en un radiomaratón un concurso de botargas, por eso ustedes las ven aquí atrás, que ya están listas las botargas, así es que invitamos también a las demás instituciones que tengan sus botargas, que se puedan inscribir a través de la Universidad Juárez del Estado de Durango o a través de DIF estatal, que se puedan inscribir para esta… pues queremos que ya se haga una tradición de esta carrera de botargas, que ya va a ser el último de las actividades que tengamos en el radiomaratón. Y aparte vamos a tener diferentes actividades, se va a montar pues un escenario con fotografías familiares navideñas, en donde se pueda sumar un juguete y la familia completa pues pueda acceder a una fotografía en un set navideño que se va a montar también y que vamos a tener diferentes actividades. Platicando aquí también con el gobierno municipal de Durango a través del presidente Toño Ochoa, pues nuestro director Giovanni nos daba pues esa gran idea de poder colaborar y de sumar granitos de arena. Sabemos que hay algunas familias que dicen es que no puedo a veces estacionarme o bajarme por el tiempo, por la premura y dejar mi juguete en la plaza. Entonces nos vamos a coordinar para hacer un autosonrisas, en donde vamos a poner un arco, en donde varias dependencias, tanto municipales como estatales, se van a estar recibiendo los juguetes en sus autos. Entonces pueden llegar desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, pasar por este arco donde van a estar ahí personal, que va a estar recibiendo los juguetes desde la comodidad de su auto, pero todos estos juguetes se van a ir sumando.